Las cosas estrellas en el lugar, algo y cosas más sin poder que en San Luis, en mi realidad, en todo el mundo Hay un mundo de todo, no hay sin vida pero hay gente que no sabe reventar Hay que ser amasando, como un canto de que sigo mal hablando, aunque sigo sin libertad ¿Es cierto? Pero tú me dices que no es falta de verdad Hay algo que comenta la gente en realidad Nuestro amor es invencible, es el uso incompatible Así que no hay que dudar, eso es todo Pues también, me da que te da tus ansias de ¿Dónde estamos en la eternidad? ¿Dónde estamos en la diversidad? ¿Dónde estamos en la diversidad? ¿Dónde estamos en la diversidad? ¿Dónde estamos en la diversidad?